¿Qué tal? Los titulares del día de hoy son La Casa Blanca le asegura a Nicolás Maduro que aún tiene tiempo para no terminar como Noriega, Escobar o Guzmán. Liberan a joven que tenía privado de la libertad el régimen de Nicolás Maduro por hablar del COVID. Estados Unidos despide a capitán de un buque nuclear por hablar del COVID y salvar a más de 4.000 hombres. Continuamos. La Casa Blanca le asegura a Nicolás Maduro que aún tiene tiempo para no terminar como Noriega, Escobar o Guzmán. Eso fue lo que dijo el director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Kleber. También dijo que nadie que se haya enfrentado a la justicia de los Estados Unidos había terminado bien. Ya con estas son tres oportunidades que le dan a lo largo de esta semana a Nicolás Maduro, dentro de ellas un plan para la liberación de los presos políticos y la convocatoria a elecciones libres y democráticas en la que inclusive podría participar Nicolás Maduro. Por otro lado, la justicia de los Estados Unidos acusó formalmente al dictador venezolano y algunos de sus jerarcas del régimen de liderar un cartel llamado el Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que ha traficado miles de toneladas de drogas a los Estados Unidos. Para intentar poner fin a ese comercio en las últimas horas, el Comando Sur de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas Estadounidenses iniciaron la mayor operación de despliegue militar en la historia en el Caribe y el Pacífico Sur. Mauricio Kleber dijo que la situación de Venezuela es similar a la que se vivió durante los años 80 con el panameño dictador Manuel Noriega. En los años 80 fue que finalmente fue removido Noriega por una operación militar estadounidense y en Venezuela está pasando exactamente lo mismo. Dijo que tienen una situación particular que no han tenido desde la década de los años 80 como ocurrió en Panamá. Un personaje que usurpó el poder de un estado y lo puso al servicio del narcotráfico, lo que vimos con Noriega en los años 80 y estamos, según él, viviendo actualmente con Nicolás Maduro en Venezuela. Eso crea una amenaza hacia sus vecinos y más concretamente hacia todos los estadounidenses. El asesor además, muy cercano a Donald Trump, aseguró que nuestro deseo para Venezuela es la transición pacífica y democrática y por eso el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado nuevamente una propuesta diplomática muy generosa, demasiado generosa para esta salida pacífica. Pero dejó en claro que Maduro está en una coyuntura que es cooperación o confrontación. No es el momento de bravuconerías, sino del sentido común que dicta que nadie que se haya metido con la justicia de los Estados Unidos ha salido bien librado. Hay una salida buena y una salida pacífica. Si existe la cooperación, la confrontación no sería necesaria. Haya sido con Noriega lo que ocurrió o con Escobar o con Guzmán. Nunca termina bien. Liberan a periodista venezolano detenido durante 13 días tras publicar cifras del COVID. El periodista venezolano, Darvinson Rojas, fue liberado este jueves luego de haber sido detenido el 21 de marzo por las fuerzas del orden sin que las autoridades judiciales hayan precisado hasta el momento la razón oficial de su detención. Hoy tuvo despacho el tribunal y salió la boleta de excarcelación. Los funcionarios me trajeron a la casa, le dijo Rojas a un diario internacional en una conversación telefónica. La detención del periodista se produjo en su casa en el oeste de Caracas. Al momento del arresto, el joven periodista se encontraba junto a sus padres, a quienes también se llevaron, aunque a ellos se lo llevaron únicamente por algunas horas. En principio le dijeron a los padres que era por unos tuits que él había colocado acerca del COVID en el estado de Miranda que como él había tenido esa información no debió haberla publicado. El comunicador afirmó que fue imputado por derechos de instigación al odio e instigación pública. Eso fue lo que dijo esta persona. El diario internacional se comunicó el viernes con la Fiscalía General de Venezuela para conocer en detalle los cargos y todavía no han recibido respuesta. El jueves afirmaron no tener información pública al respecto. También nos comunicamos con esa entidad cuando se denunció por primera vez su detención. Rojas explicó que su detención ocurrió luego de publicar un tuit con cifras de personas infectadas por el COVID en Venezuela que no habían sido informadas por el gobierno central sino por autoridades regionales algo que no está prohibido expresamente en las normas o en el derecho penal venezolano. Lo que agregó la Fiscalía es que había emitido información falsa para generar desestabilización dentro del país sostiene el comunicador. El gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro informó este jueves que ya hay 146 casos confirmados de COVID y 5 muertes al respecto. El comunicador dijo que podrá seguir ejerciendo sus funciones al no tener restricciones de uso de sus redes sociales o declaraciones públicas, sin embargo, está a la expectativa ante un posible pago de fianza al Estado como parte del trámite judicial. El problema que tengo ahorita, dijo el comunicador, es que se llevaron todos mis equipos y queda como evidencia al menos hasta que termine la investigación, explicó. Asevera también que durante la detención, que se extendió durante 13 días, no recibió ningún maltrato. El caso provocó la condena de organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de Periodistas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que demandaron al Estado venezolano la liberación inmediata del periodista. El capitán de un portaaviones de los Estados Unidos que lidiaba con un brote del nuevo COVID fue despedido el jueves por los líderes de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, quienes señalaron que creó pánico al enviar a demasiadas personas un memorando en el que pide ayuda para ser atendido él y sus hombres. El secretario de la Marina, Thomas Modley, dijo que el comandante del barco, el capitán Brett Crozier, demostró un juicio extremadamente pobre en medio de una crisis. Añadió que el capitán copió demasiadas personas en el memo, que se filtró a un periódico en California y se propagó rápidamente en otros medios de comunicación. Dijo que Crozier debía de haber acudido directamente a sus comandantes inmediatos, quienes ya aprestaban a ayudar al barco en tierra. El portaaviones es el portaaviones USS Theodore Roosevelt con aproximadamente 5.000 tripulantes, está en estos momentos atracado en Wuhan y la Marina ha dicho que hasta 3.000 personas serían retiradas de la embarcación y colocadas en cuarentena para el día viernes. Más de 100 marinos del barco han sido positivos al virus, pero ninguno se ha hospitalizado hasta el momento. Modley señaló que Crozier creó pánico al insinuar que 50 marinos podrían morir dentro de la embarcación. Lo que hace es socavar a nuestros esfuerzos y los de la cadena de mando para abordar ese problema y crea pánico y la percepción de que la Armada estadounidense no está haciendo su trabajo, el gobierno tampoco y simplemente esto no es verdad, dijo el representante de la Marina ante los Estados Unidos. Definitivamente la situación que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos es crítica, no solamente con este barco que se encuentra en este momento en Wuhan, sino también con otras embarcaciones, inclusive un barco que es un barco hospital que se encuentra encallado en estos momentos en la costa de Nueva York, no están permitiendo la entrada de personas contagiadas con COVID a la embarcación. Es decir, llegó a ayudar como barco hospital, pero no le dejan entrar. Este barco es el USA Comfort que está en Nueva York y le impide la entrada a los enfermos para no atenderlos. Estas decisiones de las cúpulas militares y civiles norteamericanas pues han dado a pensar que son unas fuerzas totalmente mezquinas con la salud de las personas, inclusive no permiten la entrada de buques civiles o cruceros con personas infectadas que en estos momentos se encuentran en alta mar. Son buques que se encuentran en alta mar, han ido a diferentes países, pero estos buques, muchos de ellos pertenecen o tienen bandera norteamericana y no les han permitido la entrada. Esta es la información del día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video. Si no te has suscrito, no olvides suscribirte. Activa la campanita que se encuentra aquí abajo. Hay un botón que dice suscribirse. Le das clic, activa la campanita, comenta este video, compártelo si deseas que esta información llegue a muchas más personas. Mi nombre es Javier. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video. Chao.